Música Música Miren esos payatos Es el caso del circo Burlas, humillaciones y desprecios es el mundo de quienes son víctimas del bullying Mismos que en muchas ocasiones al pedir a gritos que paren de dañarlo y no ser escuchado Encuentran su única salida en el suicidio En cuantas ocasiones no hemos presenciado una escena donde un niño menosprecia y ofenda al otro Para muchos es motivo de risa, pero alguna vez te has preguntado si para él es motivo de risa o de llanto ¿De felicidad o tristeza? El bullying es una conducta de hostigamiento o persecución a otra persona No respeta edad, ni sexo, ni religión o clase social El niño bullying siempre buscará un blanco fácil para ejercer su dominio sobre los más débiles Engrandeciendo su imagen frente a los demás a costa del sufrimiento de la víctima Mi nombre es Freve, tengo 12 años y voy en primero de secundaria Para mí el bullying es maltrato físico y emocional hacia otra persona Me llamo Karime y tengo 14 años y voy en tercero de secundaria Para mí el bullying es un acto de discriminación que se realiza en la casa Pero más común en la escuela Mi nombre es Lucio, tengo 14 años Hoy en tercero de secundaria El bullying es como un maltrato físico o verbal que le dan a las personas Para que se sientan mal o pueden llegar a cosas graves Mi estrella, 17 años, voy en cuarto semestre Pues para mí el bullying es agredir a una persona sin razón alguna Tan solo en México, en 2014, ocupaba el primer lugar a nivel mundial en casos de bullying en educación básica Reportando así una cifra de 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria Afectados por esta problemática Esto de acuerdo con un informe de la OCDE ¿Te imaginas cuánto dolor, llanto, tristeza y sufrimiento va implicado en esa cifra? Pues si he platicado con alguno y pues se siente muy fuerte, se siente inferior a los demás Siente que pues nadie los puede proteger o no puede hacer nada al respecto Si he platicado con personas que les hacen bullying Y los que ellos sienten que los excluyen de las demás personas Se sienten discriminados, se sienten tristes Entonces lo que ellos piensan y me han dicho es que ya no quieren vivir O que ya quieren suicidarse o algo así En el bullying los niños dominantes tienen actitudes agresivas Intencionadas y repetidas sin ninguna razón aparente El hostigador puede aplicar una o más de las diferentes formas de violencia en contra de su víctima Puede agredirlo físicamente Con golpes, robándole, empujándole Verbalmente Poniéndoles apodos ofensivos, insultándolos, burlándose de sus características físicas O menospreciándolos, socialmente, ignorando a la víctima, haciendo chismes para desprestigiarlo Excluyéndolo de actividades o rechazándolo O inclusive cibernéticamente Pues le dicen muchas cosas así como groserías Y otras pues las cosas que he visto Pues lo más común es como que le dicen de groserías O los ofenden O bueno hay niños pequeños que pegan de trillito Y así golpean o cosas así Y las cosas que he visto es que los ofenden con groserías Y les pegan El tipo de ofensas que le han hecho a un compañero Que es el que he visto que sufre más bullying Pues tiene la cara según ellos medio cuadrada Y le dicen que pixi o lo callan cuando le está hablando O le dicen que es un tonto de una manera más grosera Y la forma en que les pegan es primero diciéndoles que son unos tontos Y después un golpe Oye por ejemplo te empieza a decir de cosas feas como Ay eres una fea, eres una tonta O cosas así El bullying es similar a una gripa Igual de contagiosa Muchos niños por miedo a no ser el débil O simplemente por tener un respeto delante de los demás Se unen a las burlas Y el agresor puede actuar de forma individual o colectiva De acuerdo con investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM La mayoría de los casos de bullying registrados en México Se presentan en la educación básica En niños y adolescentes que van de los 6 años hasta los 16 La cifra es alarmante cuando conocemos que tan solo 7 de cada 10 menores Han sido víctimas del acoso escolar Tan solo en nivel secundario 74% de los adolescentes han vivido algún maltrato verbal 21% un maltrato psicológico El 17% un maltrato físico El 9% maltrato sexual Y otro 9% ciberbullying Estadísticamente los resultados son alarmantes Pero el verdadero peligro se entiende más allá de los números Se refleja en aquel niño o adolescente que vive con miedo Que vive inseguro con tristeza y desesperación Y que quizás encuentre en una etapa de su vida la peor o inclusive lo último Si he platicado con personas que hacen bullying Hacen que esas personas se sientan excluidas de las demás Y entonces lo que esas personas piensan E incluso me han dicho es que ya no quieren vivir aquí en este mundo He platicado con varios niños Siento feo y sé por qué luego Porque luego pueden llegar a suicidarse Las consecuencias del acoso escolar son terribles y totalmente destructivos para quienes lo viven Baja autoestima Terrores nocturnos Pérdida de apetito y de peso Ansiedad todo el tiempo e irritabilidad Lesiones mortales Graves conflictos emocionales Y una fuerte depresión que podría llevarlos hasta el suicidio De acuerdo con la Secretaría de Salud en 2014 Al año fallecieron 4.972 personas por suicidio De los cuales el 59% fueron por razones diversas inclinadas al acoso El bullying es un problema en el que todos hemos participado Como agresor, como víctima, simplemente como espectador Al no hacer nada también participamos en el bullying Cuando alguien le hace bullying a otro niño Yo me pongo a reír O luego haciendo lástima por él Pues tranquilizo al que lo está maltratando Y pues ya Pues me acerco a platicar con él Y hacerlo sentir que no es lo que otras personas le dicen que es No haciéndolo sentir menos ni nada Cuando veo que alguien hace bullying Pues la mayoría de las veces no hago nada Pero si ya es alguien muy cercano a mí Sí, sí me meto y lo defiendo Es tiempo de decir basta Es tiempo de leer entre líneas Descifrar lo que de verdad nuestros seres cercanos quieren expresarnos Quizás sea tu hijo, tu amigo o tu vecino No importa Todos tenemos un gran valor frente a los ojos de Dios Y nadie, nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos La Biblia nos exhorta a defender al débil Hacer justicia al afligido en Salmos 82.3 Y al hablar de justicia Es orar por los indefensos Porque él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido Ni él escondió su rostro Sino que cuando clamó a él Dios lo oyó Lo menciona en Salmos 22.24 ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Que vamos a esperar a que actúen? ¿Vamos a esperar a que los niños lleguen al límite? ¿Vamos a esperar a que esos adolescentes se sigan haciendo daño Hasta que ya no puedan más Y ellos mismos acorten su vida? Es momento de tomar la responsabilidad que nos corresponde Como sociedad, como cristianos, como seres humanos Basta de menospreciar Jesús nos mandó a amarnos unos a otros como a nosotros mismos Y es tiempo de doblar rodillas y pedir por todos aquellos abatidos en espíritu No esperemos a que algo peor suceda Amemos en sobremanera como Dios nos amó a nosotros Seamos verdadero ejemplo en amor Veamos por aquellos que sufren como Dios lo hizo por nosotros Te amo Tercer cielo Tercer cielo Amor como el amor Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Cantos gracias a Dios Que Dios que nos unió Que nos unió y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Cantos gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respire Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respire Dando gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Es lo que disfrutamos solo Mientras yo pido te amaré Mientras respire Eres para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respire Tu corazón sueño Mientras yo pido te amare Mientras yo pido te amaré Y ya está Marquenos, denos su opinión acerca del reportaje, háblenos acerca, opinenos acerca de este tema que estamos trabajando el día de hoy, que es el bullying. Es un tema complicado, delicado, pero hay que poner manos en el asunto para poder resolver estas situaciones en las escuelas, en los trabajos y también en las iglesias, desgraciadamente. Y bueno, Lolita, dinos qué hay para la semana en Restauración Familiar. Pues les queremos recordar que nosotros somos Restauración Familiar Tecama, aquí estamos ubicados en Avenida Ozumbilla, esquina Nórdicos e India, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Así como nuestros servicios los días jueves en Real Verona a las 7 de la noche, tenemos nuestra reunión de mujeres todos los martes a las 10 de la mañana, así como también tenemos nuestras misiones en Real del CID y en Real Verona todos los domingos 5.30 de la tarde. También hay oración con los varones los martes a las 7 de la noche. Los esperamos, créanme, es de gran bendición para sus vidas. Sí, así es, Restauración Familiar siempre está cerca de usted, Real Verona, Real del CID y los héroes de Cámac, ahí estamos para servirle donde tu familia es primero. Y bueno, vámonos con lo siguiente y esto es mi amigo el Inge Ulises. ¿Qué nos tienes para hoy, Inge? Sí, muchas gracias. Tres datos más para el sabías qué e incrementar un poco más nuestra cultura general. Venga Ulises. Simplemente pues para romper el hielo, ¿no? Eso es todo. Ok, ¿cuál piensan ustedes que es el animal más agresivo de África? El animal más agresivo, no sé, el leopardo. Ok, ¿tú Lolita? El más agresivo, el león. El león, ok, pues ahí les va. A ver, venga Ulises. ¿Sabían que el hipopótamo es el animal más peligroso de África? Dios. Si ustedes pensaban que los leones o el leopardo, pues no, estamos equivocados. Estadísticamente, hablando de los hipopótamos, son los animales vertebrados que más muerte provocan en el continente africano. De hecho, los hipopótamos están clasificados como el animal más agresivo del mundo. Otros animales, como los cocodrilos y caimanes, no se meten en tantos líos como los hipopótamos. ¡Órale! Sí, ¿cómo lo ven? O sea, se meten por... es broncudo. Por así decirlo. ¡Órale! Le gusta el pleito, hace bullying. Sí, hace bullying. ¡Órale! Muy bien. Pues con ese tamaño, hermano. Sí, no es de extrañarse que... Dígate, yo pensaba, igual que Lolita, que era el león, pero viendo documentales, el león es medio flojón, ¿verdad? Sí, el león solo duerme la mayor parte del día, no caza, las que cazan son las leones. Ok. Entonces, ellas son las que llevan el alimento a casa, son las que mantienen ellos, pues como reyes. Hay muchos reyes en casa, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, Ulises? Ok. Eso sí. Bueno, pues hay gente que tiene miedo a dormir. Ok. ¿Sabían que el miedo a dormir se llama oneirofobia o somnifobia? Y aparte de todo, es más común de lo que creemos. El miedo a dormir se llama, como ya les había dicho, oneirofobia. Ajá. Para los que... a muchos dormir nos causa placer, para otras personas la idea de irse a dormir o quedarse dormido es una verdadera pesadilla. Pero vamos a ver por qué, ¿qué sienten las personas que sufren esta enfermedad? Bueno, las personas que tienen esta fobia, al ir acercándose a la hora de irse a dormir, experimentan sensaciones de asfixia, sudoraciones excesivas, náuseas, sentir la boca seca, temblores, palpitaciones cardíacas, que son imposibilidades para hablar también y pues eso no los deja dormir. Ajá. Las causas no son bien conocidas, su origen puede deberse a pesadillas recurrentes tanto de niños como adultos, haber visto películas o escenas relacionadas a impactantes situaciones antes de dormir. Sí. Eso es lo que podría ocasionar el miedo a dormir. Fíjate que sí, eso de las películas de terror que yo no recomiendo, son a veces abrir puertas a muchas cosas, aparte te roban tu paz y no puedes dormir hermano, no puedes dormir definitivamente, piensas que te están observando. Sí, claro, antes de llegar a las cosas de Dios, me pasó, vi varias películas de terror, era fanático de las películas de terror, pero hubo una en lo particular que sí me dejó con pesadillas y terrores nocturnos, era cerca de un mes que ya llevaba sin poder dormir todos los días, puntual a las 3 de la mañana. Y te ibas con tu mamá a dormir. No, no, no. Sí, sí, admítelo. Mamá, tengo miedo, eso, 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 eso pasa, eh, con los chavis, mamá, tengo miedo, ¿para qué es eso, chamaco? Exactamente, ¿para qué andan viendo cosas que no? Exactamente. Pero bueno, ese, ese es el... ¿Sabes a mí con qué me pasó? Había una película de un payaso, yo estaba chiquillo, tenía alrededor de 8 o 10 años, de un payaso de nariz roja que salía de una coladera. Dios, no, dormí en dos meses, eh, en dos meses no dormí y me iba a dormir yo, sí, me iba a dormir con mi mamá. Sí, esa película fue trauma para varios, me incluyo en la lista, pero la que yo menciono es un poco más reciente. Ah, ok. Y es tipo documental y no, 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 tremenda. Mejor no la digo porque no es de edificación. No, no es de edificación, no, no, ahorita nos van a decir que sí podemos ver, ¿te parece? Exactamente, me parece perfecto. Échale, Ulises. Y ya por último, ¿sabían que si viajamos al espacio regresaríamos un poco más altos? Yo voy a ir, hermano. Debe ir, Ulises. No sé si fuera. No, tú ya no, Ulises, por favor. Yo sí voy a ir. A ver, explícanos, dame la receta, hermano. Ok, dice, eso es posible, dice que es posible que sí regresemos un poco más altos. En pocas palabras, porque la falta de gravedad hace que la columna vertebral se estire y por eso la persona que va al espacio sea más alta. Ah, voy a ir, hermano, me voy a subir un cohete y me voy a ir al espacio. Sí, yo mejor me quedo aquí. A mí también me gustaría como crecer unos centímetros más. Ok, muchas gracias, Ulises. Datos muy interesantes para todos nosotros. A mí fue de gran edificación. Me voy a ir al espacio. ¿Y qué más tenemos, Lolita? Pues hoy nos trae Alison una reseña de la película Salvando una vida, que es acerca del bullying. Hola, Alison. Específicamente, esta película originalmente se estrenó en Estados Unidos. La compañía que la produjo es Samuel Golden Wine Films. Lo dirigió Brian Bowne, escrito por James Ritz. Y un reparto entre los actores Randy Wayne, Robert Bailey Jr., Shane Mitchell, a Fable, Bubba Lewis y Stephen Corday. Esta película, como se trata de bullying, no es muy recomendable para los niños menores de 12 años. Porque es un tema, todos sabemos, delicado de tratar y delicado de reparar, sobre todo. Esta película principalmente se trata de un chico que se llama Jake, que tiene una vida, supuestamente, que todo adolescente desearía. O bueno, eso se cree. Cuando su mejor amigo de la infancia, un retraído joven, perdón, un amigo de la infancia, que ha vivido al margen de todos, accidentalmente, o bueno, desafortunadamente, se suicida. Jake se siente culpable por haber dado la espalda a su amigo, que es normal. De esta forma, se comienza a cuestionar sobre el mundo que tiene a su alrededor y la validez que tiene vivir bajo el cobijo de la popularidad a costa de la verdadera amistad. Jake tendrá que decidir entre su estilo de vida y responsabilidad de encontrar un camino que le haga redescubrirse a sí mismo y apoyar a sus amigos, salvándolos de sus temores. En lo personal, esta situación pasa mucho, en la escuela que ya estaba, la secundaria, pasaba muchísimo, en especial con los chicos que eran más distraídos o tontos, por así decirlo. Les buleaban mucho y sí, en algunos casos se suicidaban. Dios. Y la película es muy reflexiva en eso. Sí, ahorita vamos a tratar esos puntos, son muy, muy importantes y delicados, pero muchas gracias, Alexia, por esta recomendación. Así que, ¿cómo se llama la película? ¿Otra vez? Para que el público lo sepa. Salvando una vida. Salvando una vida, búsquela para que usted la pueda ver y bueno, si está atravesando este tipo de situaciones, sepa y tenga las herramientas para poder salir de ellas. ¿Sale, Alexia? Exacto. Gracias, Alison. Saludos. Tenemos saludos, nos habló la hermana Mari Carmen Fuentes, ella nos saluda a todos en cabina, así también como nuestra hermana Alit, dice que saludos a los hermanos madrugadores de restauración, o sea, nosotros. Ese pastor, ¿eh? No me extraña. El pastor nos cita a 7.30 de la mañana para estudio. Así es. Y también nos manda saludos el hermano Juanito, dice que está planchando su ropa y escuchando el programa. Ok, Juanito, eso es ser hombre. Sí. Así es, eso es todo. Bueno, vámonos con la siguiente canción, Lolita, tenemos, esto es, una canción muy movida que en lo particular está muy padre, vamos a escucharla en esta hora, esto se llama, Agradecido de Miel San Marcos. ¡Yeah! ¡Vamos a escucharla en esta hora, esto se llama, Agradecido de Miel San Marcos. Me has perdonado, me rescataste, me diste viva, me levantaste, con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. ¡Oh! 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 Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. He agradecido, canto esta canción agradecido por tu gran amor. He agradecido por tu salvación agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto. gris. Gris ha agradecido por tu gran amor orgícito por tu gran amor orgícito por tu salvación. agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Todos arriba Alguien puede saltar Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Paría acá en el carro, cantándole al señor Agradecidamente por todo lo que hace Y lo bueno para con nosotros, ¿Verdad Ulises? ¿Qué opinas? Sí, no hay mejor canción que esta Que pues exactamente que dice Estoy agradecido con tu gran amor y por lo que hiciste por mí Señor, muchas, muchas gracias Así es, y quiero mandarle un saludo rápido a todos los Radioescuchas que van en sus naves, en sus carros Ahí escuchándonos por el 106.3 de FM en todo Municipio de Tecama, bendiciones Bendiciones a todos y váyanse con cuidado Porque los Ay, ¿Cómo se llaman estos hermanos? Los operativos y radares están a todo lo que dan Se los digo por experiencia, no vayan a más De 80 kilómetros porque Ahí hay fotos hermano Bueno, le mando también un saludo a mi hermano Pepis, ah no, Pepe Pepe, un saludo Pepe, ¿Cómo estás? Bendiciones a ti, a tu esposa Y a tu pequeñito, yeah Bueno, dejo este lugar con Lolita Gracias pastor, pues hoy Les traigo dos testimonios acerca de este Tema que traemos hoy Es acerca de Una vivencia que tuvo una chica De aproximadamente 17 años Que se llama Carla Herrero Dice que durante muchos años Dice Carla era una adolescente que sufría de bullying Durante 8 años Y Silay, la niña, la adolescente que escribía con metáforas Sobre el dolor oscuro Hasta que vieron de dónde venía el dolor Porque no lo sabían Ella nos narra Dice, me sentía inútil Creía que no era nadie Tenía angustia, desesperanza, depresión Me humillaban psicológicamente También físicamente Y me convirtieron en su diversión Lo explicaba ayer Carla Que dice que ha perdonado Y se ha perdonado a sí misma Y que considera Haber sufrido Es un don que ahora tiene Junto el de la alegría Para poder entender a las personas Convirtió su historia En el trabajo de investigación De bachillerato Y ha ganado el premio A cónsel social En temáticas de la juventud De una universidad Quiere compartir su experiencia Y lo que ha estudiado sobre el tema Para ayudar a los que están perdidos El bullying empezó Cuando tenía 8 años en su colegio Que era un poco gordita Ella nos comenta Y dice que enseguida se quedó sola Y cada vez más sola Entonces se fue encerrando en sí misma No se atrevía a hablar Ni a mirar a los ojos de los demás Ir al colegio Para ella era horrible Pero nunca dijo nada Sus padres se enteraron del bullying Cuando publicó su trabajo Y el video que la acompaña Nadie se dio cuenta Ningún profesor Y ella sintió Que recuerda Que no existía Pesaba tanto la soledad Que a los 11 años Hizo todo lo posible Para integrarse en un grupo Y entonces empezó El acoso grupal sobre ella Orquestando por la líder Y seguido A ciegas por los demás En esta etapa de paso De la infancia Y de la adolescencia En el que se tomaba La conciencia De la propia personalidad Carla asegura Que no sabía quién era Ni qué le gustaba Ni qué quería Pero no sabía por qué El grupo inicia Una presión psicológica sutil Que provoca una confusión A la víctima Escribe ella En su trabajo Este es el primer paso Que permitirá La inhabilitación Del pensamiento propio De forma gradual Después con comentarios sarcásticos Que se intenta situar A esta persona En una posición De inferioridad Y a continuación Se le sigue sometiendo A maniobras hostiles Y degradentes Que la convertirán En un simple objeto Fácil de manipular Las chicas del grupo Que daban Dice que ella recuerda Para orquestar Cómo iban a humillarla Y Carla vivía En un mundo Cada vez más negro Le pusieron Todo tipo de etiquetas Se consideraba Una nulidad escolar Una chica problemática Y cuanto más La humillaban Ella dice Que más Era frágil A que la bulearan Y entonces Estos hacen cosas Que no se deberían de hacer Como un grito De desespero Pero que nadie La escuchaba Por eso Carla Dice que lo más importante Es romper el silencio Con el que uno mismo Se ha envuelto Y trata de hacerlo entender Con su trabajo A la recerca De la propia identidad Y especialmente Con el video Que pues Ella enseñó Al grupo Romper Dice sobre todo El miedo a expresarse Y expresar Que uno quizás Es diferente a los demás Así es Ella como narra Esa historia En la que ella Estuvo sumergida En la que ella Sufrió mucho dolor Angustia Y desesperanza También hoy Les vamos a hablar Un poco del Ciberbullying Y este es Un testimonio De un chico Llamado Ramiro Dice que una tarde Se sentó en su computadora Para chatear Con sus amigos Como lo hacía Todos los días Para un chico De 15 años Conectarse a internet Es intercambiar mensajes Fotos Música Que es lo más parecido Para respirar Para ellos Eso es Todo Hace un mes Que lo más Nuevo Era un sitio Llamado Tecuento En lo que los usuarios Sin necesidad De inscribirse Y de forma anónima Podían intercambiar Los chismes De cualquier colegio A Ramiro Le divertía leer Cómo algún desconocido Era cachado Por comentarios Que revelaban detalles De la intimidad Del pobre chico Pero aquella tarde Vio su foto Publicada Su cara En primer plano Ocupaba Una cuarta parte De la pantalla Debajo de un mensaje Anónimo Atacaba Este es el El tal Ramiro Para el que no lo conozca A las pocas horas Otra foto Truqueada Lo mostraba Con una nariz De payaso Una peluca Fluorescente Y cosas Pues obscenas Inauguraba Una Gran cantidad De insultos Y la pregunta De ¿Sabes del letrar Fracasado? Soy el que más Insultan en esa página Primero me molestaban Por el messenger Después pegaron Mi foto en el sitio Contó A Un reportero Que aceptó Contar su historia Al igual que Los otros chicos Que se animaron A dar testimonio Con la condición De que no hubiera fotos Y se cambiaran Los nombres verdaderos Ramira Es apenas Uno de los tantos Menores de edad Que son cotidianamente Víctima de agresiones Realizadas por medio De internet Y de las nuevas Tecnologías Una práctica Que en el mundo Se conoce como Ciberbullying O ciberacoso Fotos truqueadas Difusión anónimo De rumores Intimidades Y insultos Bromas Crueles Y golpizas Filmadas Que luego son Subidas a la web O mensajes de texto A través de celulares Y correos Electrónicos Intimidatorios Son algunas de las Más variantes De esa forma De violencia Y a veces Extrema Crueldad Que cada vez Es más Extendida Entre los De los chicos Así es que El bullying No respeta Como lo mencionaba Jessie En su reportaje No respeta Raza No respeta Edad No respeta Lugar Se ha propagado Decía ella Como una gripe Es un virus Que se contagia Se contagia Y que Aparentemente No tiene Fin Pero si Lo podemos Hacer Si podemos Algo Sobre todo Los hijos De Dios Podemos Detener esto Pero que Opinas Pastor Si es algo Complicado Esto del bullying Que es bullying Es acoso Puede darse En las escuelas Puede darse En el trabajo Puede darse En las iglesias Porque al final Es un acoso Un abuso Bueno La escritura Dice En Lucas Capítulo 10 Lucas Capítulo 10 Versículo 25 Dice Lucas Capítulo 10 Versículo 25 Dice Entonces Un experto De la ley Se levantó Para probar A Jesús Maestro Que tengo Que hacer Para tener Vida eterna Entonces Jesús le dijo Que está Escrito en la ley Como lo entiendes Que entiendes Tú Le dice A esta A este A este Personaje A este experto De la ley Tú que opinas Explícamelo Y le dice Él le contestó Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu semejante Como a ti mismo El experto De la ley Le contestó Así al Señor Entonces Jesús le dijo Tienes razón Hazlo Y vivirás Este personaje Él mismo Se está respondiendo Ama a tu prójimo Como a ti mismo El punto El punto del bullying El punto del bullying Es que no amamos Al prójimo Cuando la persona Hace bullying Es porque no le interesa A la otra persona Lo que él quiere Es satisfacer su deseo De superioridad De maldad De querer hacer daño A la otra persona Creo que todos Hemos atravesado Por bullying A mí me han hecho bullying Por mi estatura Y duele La verdad Que el bullying duele Una de las cosas Que mi hijo El chiquitito Les están enseñando En las escuelas Y que bueno Hay que respaldar Esas enseñanzas Y con palabra de Dios Mucho mejor Me dice Papá el bullying mata Le digo Si el bullying mata Porque te va matando Tu corazón Tus aspiraciones A mí me decían Chaparrito Ya saben El típico chaparrito Chiquitito Y otras palabras Que no voy a decir Porque a muchos Nos ofenden Y uno llega a pensar Que si no estoy alto No voy a hacer nada Que si no soy esto No podré ser algo más Pero el Señor Nos enseña Que Él nos acepta Y nos ama Ahí está el hombre Este saqueo Yo soy un saqueo Me voy a lo más alto Para encontrarme Al Señor Jesucristo Hay que estar así Pero el bullying Realmente Es un problema Que se está dando En las escuelas Le dice el Señor Bueno entonces Este ¿Cuál es tu semejante? Le empieza a decir La palabra La del buen samaritano ¿No? Ahí yo veo un bullying ¿No? O sea Ve a una persona herida Y no se bajan Para ayudarle Al contrario Ponte a imaginar Imagínate No es que diga la escritura Imagínate Hasta a lo mejor Se burlaron ¿No? Eso es bullying Pero uno de ellos Si se bajó Y atendió a la persona Y vio por la persona Le pregunta Bueno ¿Quién hizo el bien? No pues el que se bajó Ve y hazlo Ve y hazlo Le dice el Señor ¿Qué tenemos que hacer Con las gentes Que están pasando Este tipo de situaciones? Ayudarlas Apoyarlas Hablarles de Dios Ojo En las escuelas Se está dando bullying Entre los jóvenes Están los apodos Están Que se llevan pesado Hay unos Que los más grandes Abusan de los chiquitos Etcétera 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 Y lo podemos ver En las iglesias Y es un problema Muy fuerte En las iglesias Es complicado Y peligroso Porque de ahí Se pueden desatar Muchas cosas Los jóvenes Que dicen No quiero ir a la iglesia Porque se burlan de mí Hoy en la semana Trate un tema así No quiero ir Porque se burlan de mí Bullying Acoso Abuso Hay que actuar Hermanos Siervos de Dios Hay que estar Al pendiente De nuestros ministerios Juveniles Y ministerios De los chiquititos Porque se están dando Este tipo de cosas Porque el diablo Quiere meter esta cizaña En el corazón De nuestros hermanos Lolita Pues sí pastor Realmente es un tema Preocupante Alarmante En muchos casos Principalmente Yo le preguntaba Hace ratito A Jesse Que si por lo regular Este tipo de personas Que sufrían El bullying En que terminaba Hay gente que sí Logra superarlo Hay gente que se le trata La autoestima La identidad Porque a esa edad Entre los 12 A los 16 Y hasta un poco Más grandes No tienen esa identidad No tienen una autoestima De lo que Dios ha hecho En sus vidas No se creen Hijos de Dios No se creen Diferentes Entonces Fácilmente Son objetos De burlas Son objetos Y todo eso Les ataña A ellos Les duele ¿Por qué? Porque en ellos Como ministerio Bien lo decías De jóvenes Como los pastores De las diferentes iglesias Ya yéndonos A algo más Céntrico Más objetivo Pues no se les inculca O si se les inculca A veces los jóvenes Es difícil Como que ellos Entiendan Esa identidad Quienes son En el reino de Dios Y que esas cosas Como dices Pastor Pues no les afecten ¿No? De que si Te dicen chaparrito Ah pues Gracias Hay cosas que te digan Chaparrito Hay cosas que te digan Es un enano Eso ya es una agresión Los sinónimos son La forma en decirlo La dirección que lleva Tu palabra Porque al final Lo del búnan Es tratar de ofender Siempre en todo momento A la otra persona Entonces eso Ya es cuando Empieza a agredir Al tercero Que es en donde Ya tenemos que empezar A pensar En la otra persona Y no solamente Comente chaparrito Para que yo no Dijera algo ofensivo Pero si hay personas Pero así se maneja Oye estás un poquito Pasado de peso Estás marrano Oye ya Ya son cosas Fuertes Ya donde Está lastimando El corazón de la persona La otra vez Me hacía una pregunta Chicos Los pastores ¿Les harán bullying? Yo digo que sí Sí Yo digo que sí Cuando la gente Cuando la gente Desgraciadamente La Biblia dice Ora por tus pastores Pero cuando la gente Dice es que no hace nada Es que si yo fuera Él hiciera esto Es que no trabajan Es que hay gente Que nos tacha O tacha a la gente Que se roba el dinero Eso es bullying Y cuando llega A nuestros corazones Somos humanos Y duele Amados hermanos Duele ¿Por qué? Porque créanme Los siervos de Dios Se dan a sí mismos Por la gente Dan su propia vida Por la gente Entonces Hasta el pastorado Recibe bullying Y duro Duro O sea no se tientan El corazón Ese es el punto La gente no se toca El corazón Cuando va a agredir A alguien Ulises Si totalmente De acuerdo Ya lo dice Una canción De Marto De su más reciente Producción Ser diferente Original O incluso Inteligente Motivo Suficiente Para bullying Digo Ser inteligente Ya también es motivo Para ser bullying Bien lo dice usted O sea es que nada A todo le hallan Que porque está chiquito De enano Que porque está alto Garrocha Que porque está flaco O sea no 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 Desgraciadamente sí Es un problema tremendo Que pues ya debemos De marcarle un alto Porque a todo A todo le hallan O sea Y ya no sabes Quien está más Tiene más problemas Y el que bulea O el que está siendo buleado Sí claro Digo porque yo también Sufrí bullying en la escuela Burlas más que otra cosa Por mi estatura igual O sea yo porque estaba Demasiado alto Pero no digo Que sea la solución Pero yo sí me defendía Entonces Pues hay que Sí Pero no hay que llegar A ciertos extremos ¿No Jessy? Sí o sea Yo pienso que es solamente Marcar tu respeto ¿Ya sabes qué? O sea para empezar Para marcar tu propio respeto Tú tienes que saber Quién eres Marcar tu respeto Y simplemente avisar Sobre todo hablar Con tus papás Hablar con tus papás Es un punto clave Muy importante Para que todo se solucione Porque en muchas ocasiones Los niños no dicen nada Por miedo A que les hagan algo Entonces este Lo que hacen muchas veces Los niños es O no lo dicen Lo omiten el daño O culpan a otras personas Que podrían Pero no a los que De verdad están causando El daño Porque tienen miedo Al agresor A que les hagan Más bullying Ahora otra cosa Como padres Es muy importante También tomar en cuenta Las señales Que te están dando Tus hijos Ya sea como padre Como hermano Como amigo Es muy importante Tú notar Las señales Que tú mismo Ese ser querido Te está demostrando Si por ejemplo Tu hijo muestra Señales de Que ya no le interesa Ir a la escuela Su rendimiento En todas las actividades Es baja Su mirada Ya no te hace frente Sino que la baja Entonces tu hijo Posiblemente Esté pasando Por un caso De bullying Y es muy importante Que tú aprendas A escucharlo Detenidamente Y sobre todo Descifrar sus palabras Porque claramente No te lo va a decir Porque él tiene miedo A represalias Por el lado contrario Si tu hijo Es egocéntrico Si es muy despectivo Se burla de todo Si no muestra Empatía hacia los demás Entonces tu hijo Podría estar causando El daño en los demás Y ahí también Es muy importante Si yo estoy de acuerdo Los padres Tenemos que tener Mucha atención No nada más Que sean nuestros hijos Víctimas Sino que sea también Un agresor Recuerden las palabras Que dijo El presidente Que estuvo antes Don Benito Juárez Dijo El respeto Al derecho ajeno Es la paz El respeto Al derecho ajeno Es la paz Lo está diciendo Hay todo O sea Tenemos que respetar Al ajeno Al prójimo A lo demás Para que pueda existir Paz entre nosotros Así de sencillo ¿No? Lolita Así es Pastor Una de las situaciones Como comentaba Jessy Es que A veces hay mucho miedo En las personas Que están siendo Buleadas Entonces no lo dicen No lo tratan Y hasta En las escuelas Los maestros Pues es lo que dicen ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no? Deben de estar al pendiente Pero ¿Qué pasa? A veces cuando Si vas los acusas Todavía los atacan Y los golpean No sé ¿Cómo pensarán Los que bulean? Que no les interesa Que si los acusas Que si tienen una represalia Y entonces En una escuela Yo estaba Escuchando Que implementaron Un sistema En el cual Los propios alumnos Los que obviamente No estaban sumergidos En ese problema Eran una especie De mediadores En los que ellos Trataban de hablar Con el buleador Y con el buleado Para que llegaran A un acuerdo O buscar la solución O también buscar El por qué Lo estás molestando ¿Por qué lo estás insultando? Y eso Ahí ha funcionado más Que los mismos jóvenes O los mismos chicos Del grupo Del entorno Donde están Sean los mediadores Para esto Deben de ser aptos Para esto Se les hacen Estudios psicológicos En los cuales Ellos estén aptos Para poder hacer Este tipo de situaciones Y si les ha funcionado No hacer con los demás Lo que no quieres Que hagan contigo Dice la escritura Ahora Tenemos que ser Por ejemplo Nosotros los padres Esta solución Se me hace muy buena Pero nosotros los padres En muchas ocasiones Y así somos Cuando agreden A uno de nuestros hijos ¿Qué es lo primero Que piensas? ¿Te hicieron? Hazle Y si no le das tú Te doy yo ¿No? Exactamente Así me Así me educaron A mí Dice Le dije Oye es que hay alguien Que me molesta Bueno ¿Y quieres que vaya yo Y le pegue? Pues no Tú defiéndete Y si regresas tú Este Con un ojo marcado Con la nariz Te doy a ti Por Ya no sabías A quién tenerle miedo ¿No? Si al que te está agrediendo O a tu padre O a madre ¿No? Lo que en muchas ocasiones Dice Me estaban comentando Los niños que entrevisté Que muchos de los niños Que son agresores Reciben bullying Desde su casa Entonces el origen Ya está desde su casa En su casa Les originan Esa idea De no te dejes De golpea Y sabes que tú eres un tonto Entonces ¿Qué es lo que llega a hacer el niño? Empieza a sacar toda su frustración Y sobre todo Como no sabe quién es Empieza a formarse una imagen A costa del sufrimiento De los demás Nosotros Nosotros Mi esposa y yo Nos llevamos una lección de vida Hermanos Un día llega Llega el pequeño El pequeño Moshe Y ahorita ya tiene 11 años Un saludo a mi hijo Moshe Y a mi hijo Johanan Y nos dice Me pegó este niño Pues no te dejes Dale Así somos los papás Y mire Quién está diciéndolo Con vergüenza Y me dice mi hijo Después de que estaba llorando Me dice Bueno papá Y después de que le pegue Le pido perdón ¿Qué le dices? El señor te la regresó ¿Qué le dices? Así es Y lo digo yo Porque los padres Aunque seamos siervos Nos duelen nuestros hijos Pero hay que buscar soluciones Yo creo que Y si la Biblia dice Que el ángel del señor Acampa alrededor Nos guarda y nos defiende También es para este tipo De situaciones Dios está con nosotros Y con nuestros hijos También hay que ser Más inteligente En la manera En cómo reaccionamos Como padres Yo pienso que Obviamente Como son tus hijos Reaccionas muy emocionalmente Pero también debes de pensar Que las consecuencias Las va a pagar tu hijo Entonces tienes que ser Muy inteligente Muy delicado Con este tipo de temas Saber con quién Las vas a tratar Es sugerible Que lo trates Con las autoridades Para que se tome Un castigo justo A los niños Pero de una manera sutil Para que también No les pase a afectar A los niños Porque en muchas ocasiones Cuando acusan Les hacen más bullying Entonces por eso Muchos niños Tienden a quedarse callados A guardarse la depresión Y una de dos O viven toda esa Depresión Toda su vida Y es muy difícil Ya salir de ello Y yo creo Yo pienso Estoy segura Que el único Que te puede ayudar A salir de eso Es Jesús Y todo su amor Que él te da O la otra opción Que ya llega al suicidio Sí, mira Hay algo muy claro Lo que enseñas Lo vives Lo que enseñas Lo vives Y esta semana Lo vivimos Bueno Te digo que Hubo una situación En la iglesia Y gracias a Dios Por la vida de esta mami Que en lugar de tomar Otro tipo de reacción Porque al final Pues es tu hijo Es tu hija Fue y dialogó Más no fue Y reclamó Muy distinto Dialogó Pastor Pasa esto Ah, lo que está diciendo Yesi es correcto Ve con las autoridades Es en la iglesia Ve con los pastores Con los líderes juveniles Es en la escuela Ve con el profesor Ve con el director Es en el trabajo Ve con el jefe inmediato Siempre va a haber una solución Porque Dios es justo Y de Dios es la justicia Lolita Así es Y bien Bien lo dice El versículo Que tenemos En nuestra palabra Dice Que amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y dice Ama a tu prójimo Dice como a ti mismo De ahí radica De ahí empieza El amor que tú te tengas El valor que tú te tengas También a ti como persona Que si el Señor te hizo Chaparrito Pues chaparrito Y te debes de amar Que si el Señor Te hizo muy alto Pues alto Que si estás llenito Pues ponte También por los hermanos Eso también Pero así te debes de amar Y te debes de respetar Cuando tú te respetas Cuando tú te amas Cuando tú sabes Tu valor especial En el Señor Porque valemos La sangre de Cristo Nosotros somos Muy especiales En el Señor Y es ahí cuando Todo ese tipo de situaciones Que pasan a tu alrededor Pues obviamente sí Te van a lastimar Sí te van a doler un poco Pero no le vas a tomar La importancia Tan fuerte Que a veces Los jóvenes Que no conocen a Dios Lamentablemente Lo toman Porque no saben O no les han enseñado Quien son En el cuerpo de Dios Así es Es un tema delicado Vamos a tener Una segunda parte Las consecuencias De esto Bueno es un tema especial Muy delicado Muy bueno Muchas gracias chicos Ya se nos terminó El tiempo Como se va el tiempo Gracias a Dios Pero bueno Espero haya sido De gran bendición Esto que hemos tratado El día de hoy El bullying Esperemos que Estos consejos Esta plática Que tuvimos aquí En la mesa de trabajo Pueda ser de edificación Para cada uno de ustedes Y no me quiero ir antes Sin dar unos rápidos Unos saludos Quiero mandar un saludo A mi hermana Fred Le dice saludos A todos en la cabina Dios les bendiga mucho Dice mi hermano Javier Melchi También hay bullying En la iglesia Así es También hay bullying En la iglesia Dice mi hermano Saludos hermanos Bendiciones Bendiciones y felicidades Hermano En esta semana Fue su cumpleaños Que Dios lo bendiga mucho Felicidades También le mandamos Un saludo A nuestra hermana Judit A Karen A Ian Y al pequeño César Es que tiene una voz Róncale El hermano César Y bueno Esto fue Spiral Radio Muchas gracias Por sintonizarnos Recuerden No dejar de sintonizarnos Todos los sábados A las 10 de la mañana Y nos vamos La página de Facebook Es Spiral Radio 106.3 de FM Spiral Radio 106.3 de FM Ahí búsquenos Ahí estamos Dele like Dele que le gusta Deje sus comentarios Así es Y a todos los chavos Que tengan sus bandas Mándenos sus canciones A esa página Cristianos Cristianos hermanos Este es un programa Cristocéntrico Al igual que La estación de radio Mándenos sus propuestas Y las pasamos al aire Con mucho gusto Este es su servidor Y amigo el pastor Yamil Flores Y los dejo con esta canción Que se llama La fe De José Luis Reyes Y esto fue Spiral Radio Y todos decimos Yeah La fe No es algo visible Algo que no puedes tocar La fe La sientes En tu interior La fe Confía plenamente En lo que Dios prometió Y te llena de fuerzas Para conquistar La fe Se elevas a las alturas Desafiando todas las dudas Que invaden tu corazón La fe Esta vez se ida a un decreto Dando todo por hecho Lo que Dios en el cielo confirmó Ese milagro que te esperas Por las fiestas Esa palabra que ha dicho Dios Así se hará Por la fe Dios hará algo en tu vida Cosas que no has visto Cosas que verás Toda tu vida Y tu casa Dios prosperará Lo que te ha sido quitado Se te devolverá Por la fe Dios hará algo en tu vida Algo que no has visto Algo que verás La fe No escucha palabras Que intentan desanimar Y tirar por el suelo Lo que Dios te prometió La fe Es la que te afianza Cuando quieres abandonar Y en tiempo de crisis Aumenta más y más La fe Se eleva a las alturas Desafiando todas las dudas Que invaden tu corazón La fe Está enseguida A un decreto Dando todo por hecho Lo que Dios en el cielo confirmó Ese milagro que te esperas Por las fiestas Esa palabra que ha dicho Dios Así se hará Por la fe Dios hará algo en tu vida Cosas que no has visto Cosas que verás Toda tu vida Y tu casa Dios prosperará Lo que te ha sido quitado Se te devolverá Por la fe Dios hará algo en tu vida Algo que no has visto Algo que verás El milagro que te esperas Por la fe Ya está Esa palabra que ha dicho Dios Así se hará Por la fe Dios hará algo en tu vida Cosas que no has visto Cosas que verás Cosas que verás Toda tu vida Y tu casa Dios prosperará Lo que te ha sido quitado Se te devolverá Por la fe Dios hará algo en tu vida Algo que no has visto Algo que verás Cosas que verás Cosas que verás Cosas que verás Cosas que verás Disfruta de la vida, el tiempo se va Levanta la mirada y no mires lo que dejas atrás Nuevos años comienzan a ofrecer más Caminos tú decides si vienes o te quedas Caminar juntos es una decisión que al final buenas cosas nos traerá